Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a De la Idea a la Acción. Y no sé ustedes, pero sí hay algo que no me gusta de tener mascotas, es tener que recoger sus necesidades, sus heces, su popó. Pero el día de hoy les vamos a enseñar un emprendimiento que se enfoca a no solo solucionar esta problemática universal, sino incluso que ayuda a mejorar el suelo y el medio ambiente en el que vivimos. Y es que me encuentro aquí con Verónica Errasti. Hola Verónica, que es fundadora, cofundadora de Bye Bye Pup. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Y tú, muchas gracias por invitarnos a este espacio y esperemos resolver todas sus dudas. No, no, muchísimas gracias a ti. Bueno, como sabes, en este podcast no solo hablamos acerca del ecosistema emprendedor, sino que también tratamos de conocer tu experiencia personal, siendo emprendedora desde cero, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades? Y se me hace muy interesante Bye Bye Pup porque no es un emprendimiento como muy común o de algo que se escuche. Entonces, sí, me encantaría que te presentaras y nos contaras un poquito de qué es Bye Bye Pup. Claro, yo soy Verónica Errasti, soy ingeniera en biotecnología y soy cofundadora de Bye Bye Pup. ¿Qué es Bye Bye Pup? La gente, creo que es la pregunta clave, ¿no? Es un poco difícil de explicar porque es justo un emprendimiento disruptivo en el mercado. Entonces, ¿qué es? Es una solución para dejar de contaminar con la popó de los perros, dejando de usar bolsas. La verdad es que las bolsas tienen un excelente marketing, pero son muy contaminantes. Entonces, una solución es muy fácil de usar. Es un sistema que va enterrado en la tierra, que tú le pones la popó de tu perro con una pala, le pones nuestros microorganismos y le pones agua. ¿Qué va a suceder? El Bye Bye Pup va a transformar la popó de tu perro en un mejorador de suelo y tu suelo se va a regenerar. Entonces, ese es nuestro producto. Nada más, nada más. Algo normal. Y es que aquí en la Ciudad de México, para los que no viven aquí en México, la Ciudad de México es súper pet friendly. O sea, ya en todos lados uno ve mascotas. O sea, como que ha crecido mucho esta cultura de las mascotas. ¿Y cómo tú, o sea, fue de esto, o sea, como de esta cultura pet friendly de los últimos años que viniste con la idea de Bye Bye Pup? ¿O cómo surgió la idea del emprendimiento? Bye Bye Pup lleva más de 10 años. ¿Cómo nació? Nació por esta necesidad de encontrarnos en los jardines, que siempre era un problema la popó de los perros. Como bien lo dices, ha ido creciendo esta cuestión de las familias, los perrijos, ¿no? Entonces, ¿cómo nació por esta situación que pues en los jardines siempre el problema era cómo se levanta la popó? Luego, si vas al parque, pues ves popó tirada, que si sáltala porque la vas a pisar, que si está de color gris. Entonces, fuimos metiéndonos sobre qué sucede con la popó de los perros realmente y es lo que nos impactó. La verdad es que diario, bueno, en la Ciudad de México respiramos 50 toneladas de popó de perro solamente. Es algo inimaginable. De hecho, hay un estudio en la UNAM que dice que si tú, si la popó tuviera luminiscencia, ya no necesitaríamos luz en la Ciudad de México de la cantidad de popó que pues está esparcida en el aire. Entonces, bueno, al investigar esto y al tener como un perro en casa, nos dimos cuenta que era algo, pues ¿cómo lo levantas? La verdad es que el plástico nunca ha sido, digo, es un elemento pues que sirve para ciertas cosas, pero es un material, por ejemplo, una bolsa de plástico, un material de un solo uso para la popó de tu perro, que realmente pues mucha gente lo usa y dice, ay, pues ya el problema se fue, ¿no? Pero es un parche al problema. Entonces, bueno, como te decía, al estar investigando dijimos, no, pues usas bolsas, pero también, ¿qué pasa con la popó? La respiras, o sea, fue como una investigación. Dijimos, bueno, hay que crear una solución. Entonces empezamos a crear algunas pruebas caseras, ¿no? Que así realmente nació el emprendimiento, unas pruebas caseras para ver con nuestro perro cómo podíamos solucionar la popó, este, sin usar bolsas y pues bueno, entre todos estos cambios empezamos a desarrollar el sistema, este, porque mucha gente igual tenía esta idea y tiene esta idea de, ay, el va, va, el popó es una composta y no. Justo el objetivo es que no sea una composta. La verdad es que las compostas, no puedes hacer composta de popó de perro porque tiene muchos parásitos y muchas bacterias. Entonces, cuando tú haces una composta, solo fomentas ese crecimiento convirtiéndolo en tierra, pero tienes bacterias y parásitos. Y nos podrías explicar, por ejemplo, cuál es la diferencia, digo, para los que no saben, me incluyo hasta hace cinco minutos antes de empezar a grabar, ¿cuál es la diferencia entre Bye Bye Pup y una composta? Claro, primero voy a empezar con la composta, que es lo que más todos saben, ¿no? Una composta es cuando tú pones una capa de materia orgánica, por ejemplo, en este caso serían las heces de los perros, luego le pones tú una capa de tierra, una capa de hoja y luego otra vez materia orgánica, una capa de tierra y una capa de hoja. ¿Y qué es el Bye Bye Pup? O sea, bueno, sobre eso se va a desintegrar y se va a convertir en, pues, tierra, ¿no? ¿Qué pasa? Como comentábamos hace un momento, ahí tú solo estás fomentando el crecimiento de parásitos y bacterias porque no hay nada que desintegre estos parásitos y bacterias que tiene la popó. O sea, solo se hace tierra, pero siguen estando ahí. ¿Y cuál es la diferencia del Bye Bye Pup? El Bye Bye Pup es un sistema, es un contenedor de láminas de Tetra Pak reciclado que va enterrado, no tiene fondo, entonces tú le pones la popó de tu perro, le pones agua y le pones nuestros microorganismos. ¿Qué pasa? Los microorganismos desintegran la popó y la convierten en un mejorador de suelo que se va a filtrar sobre las grietas naturales de la tierra. El objetivo del Bye Bye Pup es regenerar también los suelos. La verdad es que los suelos, digo, no solo ahorita estamos en la Ciudad de México, pero no solo en la Ciudad de México, en todas las ciudades están muy desgastados por toda la cuestión de cimentación, por la cuestión de agroquímicos. Entonces, nuestro objetivo, aparte de dejar de contaminar con la popó de los perros, es regenerar el suelo. Entonces, esta es la diferencia. Tú no vas a hacer una composta, o no vas a estar poniendo capas de tierra, capas de hoja, sino que nuestros microorganismos van a desintegrar la popó, van a eliminar todos estos parásitos y todas estas bacterias iban a convertir la popó de tu perro en algo benéfico para la tierra. O sea, es una solución integral, si lo piensas, porque solucionas la parte de los suelos, se elimina un poco el uso de plásticos de un solo uso, y también solucionamos el problema de la popó de los perritos, que es una realidad. O sea, ¿cuánta gente no recoge la popó de los perros? Como que a veces uno no dimensiona qué tan grande puede ser ese problema. Digo, yo tengo dos rescatados, rescaten perritos, eso siempre es bueno, pero uno debe de ser también higiénico. Y algo que me llama mucho la atención es que las que Bye Bye Pup ya tiene 10 años. Entonces, de 10 años a este momento, ¿tú qué cambio has visto en el mercado en el que tú te mueves, en el que se mueve tu emprendimiento? Pues, bueno, ha habido muchas etapas hablando de emprendimiento. Inicialmente, como te platicaba, nació como algo casero. Y luego, pues, entre amigos, ¿no? Que empiezas, oye, mira, tengo... O sea, bueno, más bien, lo hicimos como ya un producto más formal y ya empezamos como a venderlo porque también había gente que iba a tu casa y decía, ay, oye, pues, qué interesante. Y, oye, ¿y si me lo vendes? Y entonces, de ahí empezamos como a generar ya una idea más de negocio, ¿no? No nació como que luego, luego va a ser un negocio, ¿no? Entonces, nació esta idea. Primero era un contenedor, un sistema que era de plástico. Y luego, justo dijimos, no, ¿sabes qué? Es un producto ecológico. ¿Por qué no aportar algo ecológico también, no? O sea, un material reciclado. Entonces, justo transformamos el producto en un producto con láminas de Tetra Pak reciclado. Pero antes de convertirlo en un producto de láminas de Tetra Pak reciclado, se vendía, pues, más que nada como a gente conocida. Y empezó a haber una evolución que los conocidos, pues, lo recomendaban. Entonces, ya nos hablaba gente que no conocíamos y que querían el producto. Entonces, decidimos hacer el lanzamiento de la página independiente en Instagram. Realmente llevamos poco tiempo en Instagram vendiéndolo. Y decidimos hacer este lanzamiento con este rediseño del producto, con un, o sea, hecho de láminas de Tetra Pak reciclado y una tapa de aluminio. Entonces, bueno, ese ha sido como un poco como el cambio que hemos tenido como en transformación del producto. Y en cuestión de crecimiento, sí, al inicio era como muy difícil, por así decirlo. Como que todavía no, hace unos 10 años todavía no existía esta conciencia ambiental del plástico, esta cultura. Entonces, sí ha sido un trabajo muy grande en difusión, en concientización hacia la gente, ¿no? Y en educación también. Y en educación, ¿no? Porque la gente dice, ay, yo uso mi bolsa verde, que ahora ya es ecológica, y ya, se soluciona. Pero lo que la gente no sabe es que estas bolsas tú las tiras para tu basura. O sea, van los camiones de basura, se la llevan. Y estas bolsas, lo que les pasa comúnmente es que se empiezan, se rompen, ¿no? Pues porque están en conjunto con otros materiales, por el movimiento. Y entonces, los materiales que podían ser reciclables ya no son reciclables porque están embarrados de un producto que es biológicamente infeccioso. ¿Por qué? Porque tiene muchos parásitos y muchas bacterias. Entonces, abren las bolsas, la popó, que es lo que siempre pasa. Todos hemos visto que hay una popó de repente en un parque que se vuelve gris, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Realmente lo que pasa con ese popó gris es que se seca y se esparce en el aire. Por eso la respiramos. Entonces, la gente no sabe. Dice, ay, ya tiro mi bolsa, pero no sabe que las bolsas se rompen, que pueden evitar que otros materiales se puedan reciclar, que al final la popó se va a secar y se va a volatilizar, esparcida en el aire. Entonces, sí es un trabajo de concientización decirle a la gente, oye, ¿sabes qué? La bolsa para tu popó, pues, es verde y está increíble el color, pero no tiene nada de ecológico, ¿no? Pero es una solución final. Exacto. Y aparte yo incluso he escuchado gente que en los parques de, ay, es eso, déjalo, ayuda al medio ambiente, y no es así. Exacto. O sea, eso es un como mito muy grande también, de que si uno deja como la popó el animalito en la llanura o en el parque, pues no hace nada. O sea, tienes toda la razón, se vuelve algo que todos respiramos. Y aquí en específico, por ejemplo, en ciudades como Ciudad de México, Monterrey, el problema de la contaminación, el smog, es muy grande. Entonces, súmale al smog, súmale que muchos no ponen su granita de arena, pues es un problema que tú a largo plazo, por ejemplo, ¿cómo crees que Bye Bye Pup pueda solucionar este problema? Pues, bueno, aquí hablando de problemas, creo que son dos situaciones, bueno, tres situaciones, ¿no? Tres problemas que nosotros encontramos y que es nuestro objetivo, digamos, como eliminar, ¿no? Uno, el uso de plásticos, las bolsas, o sea, con el Bye Bye Pup se elimina este uso de plástico porque hay palas que tú las puedes encontrar directamente en Amazon, hay palas que ya vienen súper bien, o sea, son unas palas que se cierran, ¿no? O sea, tú levantas la popó, se cierran. Sí, que las agarres. Las agarras, las llevas, hay unas hasta para parques, entonces tú pones la popó y la tiras cuando llegas a tu casa, digamos que al Bye Bye Pup, ¿no? Entonces, bueno, uno es reducción de bolsas, no vuelves a usar bolsas, sino que usas una pala que utilizas constantemente, o sea, hay palas que te duran, creo que la pala que tengo desde que iniciamos con el Bye Bye Pup, que la compré, sí, usándose, o sea, digo, las palas duran mucho tiempo. Ese compañero fiel. El compañero fiel del inicio del proyecto. Pero bueno, uno es, pues, dejas de usar ya bolsas de plástico, la verdad es que se usan muchísimas. De hecho, pues, hay estadísticas que cada perro hace tres veces popó al día, o sea, un perro de una raza. Sí, promedio. Promedio. Entonces, tres bolsas al día de popó, ¿cuánto estamos generando? Y estamos hablando de que aproximadamente hay un censo canino de unos 15 millones de perros a nivel república mexicana, ¿no? Entonces, pues, ¿de cuánto estamos hablando, no? Entonces, bueno, uno es la reducción del plástico. Dos, estamos hablando también de una cuestión ambiental. Estamos dejando de, o sea, de contaminar, ¿no? ¿Por qué? Porque, como te digo, se volatiliza y la popó se esparce y la respiras. Eso te enferma. Pero también, como tú decías, oye, ¿qué pasa cuando la gente deja la popó en los montes, no? O sea, ¿por qué es bueno, por qué es malo y por qué es una solución? Porque tú cuando vas al monte te llevas tu pala, que es portátil, ahí pones la popó y luego la tiras en tu bye bye pup, ¿no? ¿Por qué no fomentamos el que la gente deje expuesto al aire libre? Uno, porque se volatiliza y dos, porque también, o sea, puede contaminar los suelos, la popó, así normal. O sea, ¿por qué? Porque, pues, se desarrollan los parásitos y las bacterias. Por ejemplo, se puede desarrollar la salmonella. Entonces, si un niño llega después y está jugando en el parque, en la tierra, como juegan los niños, ¿no? ¿Por qué se enfermó de salmonella si comieron, pues, toda la semana en su casa, no? Pues, bueno, o sea, ese es un motivo, ¿no? No es como que se come la tierra, pero está en contacto directo con la tierra. Entonces, bueno, uno es un tema también de salud humana, ¿no? O sea, ya estamos hablando de la cuestión de las bolsas, reducción de bolsas, la cuestión ambiental, de dejar de respirarla y dejar de contaminar, pues, lo que, las tierras, el agua. Y otra, de una salud humana también, porque, pues, de hecho, es triste, pero en ciudades, en comunidades que son mucho más marginadas, hay mucha ceguera, por ejemplo. Y la popó de los perros puede derivarte ceguera. Entonces, ¿qué pasa en estas comunidades que son, hay personas que están más expuestas a la popó, desarrollan ceguera, desarrollan enfermedades dermatológicas? Y esto no solo pasa en comunidades marginadas, pasa en tu mismo jardín, ¿no? Que las mamás que tienen los bebés y que hay, que el bebé salga al jardín, pero tiene el perro, la popó nunca la levantaron y el niño está jugando, pues, se puede enfermar del estómago, puede tener enfermedades dermatológicas, enfermedades a largo plazo. Entonces, sí, es un tema muy delicado del que no se hablan, la verdad, ¿no? O sea, todo el mundo, claro, los perros son divinos, yo tengo perros en casa, pero, bueno, siempre es importante que si eres un dueño responsable, también te responsabilices de sus desechos. Sí, tampoco es satanizar ni decir, no tengan mascotas, contaminan, pero sí yo creo que es muy importante que a la par de esta cultura pet friendly, animal lover, o sea, de amantes de los animales, lo cual yo considero que está muy bien, o sea, esta cultura de la adopción, que, bueno, que los perros ayudan mucho a los niños, ¿no? A su crecimiento. También hay que ser dueños o amos, como tú lo quieras llamar, porque hay gente que, no, que me diga amo, que mamá y papá, como tú le quieras poner, pero responsable. Y no solo responsable de darle, comer, llevarlo al doctor, sino también, pues, recoger las sedes de tus animales, o incluso mucha gente dice que, ay, pero es en el jardín, ay, no importa. Pero, pues, ya ven que no, entonces recojan la popó de sus animales con Bye Bye Pup. Sí, ya ves que al final, justo, ¿no? La gente no lo sabe, pero, pues, sí, es algo que tienes que atender por tu salud, la salud de tu familia, y por una responsabilidad que todos debemos de tener ya. Bueno, bueno, pero, ahora ya espantamos a la gente, ya les dimos la solución, pero vamos a hablar de la parte, yo creo que un poco más complicada de todo el ecosistema emprendedor, que es la parte de negocios. ¿En qué momento tú haces como este cambio de decir, oye, ya pasó de ser un producto hecho en casa, ya lo vendí tal vez amigos, amigos de amigos? ¿En qué momento tú dices, oye, esto puede ser algo rentable, esto puede ser un negocio? ¿En qué momento sientes tú ese cambio? Pues, en el momento en el que ya no tienes tampoco la capacidad de, bueno, más bien, como que ya te empiezan a, no sé, por ejemplo, pues, al principio usas, obviamente, que tu chat personal, ¿no? Entonces, te empiezan a escribir y dices, oye, y luego me está buscando alguien que yo no tenía idea, y luego, pues, yo no es como que tengo aquí un stock, o sea, más bien era como para gente conocida. Entonces, como que solito, bueno, en este caso nos fue como impulsando a esta cuestión de, no, oye, es un producto que es una solución. Obviamente, también hicimos una investigación de mercado, y dijimos, bueno, digo, aquí es, me gustaría hacer como un énfasis, como algo muy importante, que la investigación del mercado, pues, al ser un producto disruptivo, pues, tampoco hay tanta información, ¿no? Entonces, era un poco esta decisión, ¿qué haces, no? Sigues, pero bueno, pues, las estadísticas te dicen que hay muchos perros, pero no hay conciencia ambiental. Entonces, es como una disyuntiva. Los números van en tu contra, ¿ves? En tu contra, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es? Creo que el que no arriesga, no gana, pues, es arriesgarte, y, pues, te vas dando cuenta que a la gente le interesa, porque no, cuando lo difundas, pues, no le va a interesar a más gente. Si hoy solo era conocido, si ya me estaba hablando del conocido del conocido, pues, ¿por qué no lo puedo difundir? Y, pues, crecer, ¿no? Entonces, bueno, fue, te digo, un poco esta cuestión de estadísticas que nos decían, no, estás en números rojos, la gente no conoce, la gente todavía no es ecológica. O sea, pero esta parte de, oye, me están buscando, puede ser una oportunidad de negocio, ¿no? O sea, aparte de una pasión, una oportunidad. Entonces, pues, bueno, así como que entre estas disyuntivas fuimos creando, la verdad es que es una anécdota muy chistosa, la verdad es que el primer logo que tuvimos, o sea, el nombre y el logo lo hicimos en familia. Es una empresa familiar. Entonces, lo hicimos en familia un día, un domingo, que dijimos, ¿sabes qué? Ya como que la gente decía, ay, el producto para la popa de los perros. Bueno, no, pues, tiene que tener un nombre, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, fue como, bueno, hay que hacer un nombre. Dijimos, bye, bye, poop. Como que la gente, o sea, lo identifica rápido. Sámelo Dios. Ajá, está. Y luego dijimos, bueno, como de logo hay una huellita de perro. Este fue nuestro primer como parte. Dijimos, pues, bueno, nos aventamos, ¿no? Nos aventamos, ya vamos a tener nombre, ya vamos a tener logo, este, que nos vaya buscando la gente, ¿no? Entonces, ya nos hablaban, ay, del bye, bye, poop, del bye, bye, poop. Y luego dijimos, bueno, pues, ya hay que dar un paso mucho más grande. Obviamente, como toda la etapa de hacerlo de láminas de Trapac reciclado, fue una etapa larga, porque, pues, obviamente se estuvo evaluando sobre la resistencia de los materiales. Entonces, obviamente, también trabajamos en conjunto con un diseñador, entonces, ver esta parte, ¿no? Obviamente, pues, también, ¿no? Que dices, híjole, la apostaré a invertir al diseñador, a todo esto, pero dijimos. Eso es bien complicado. Pero, ¿qué pasó en esta parte? Al principio, al ser un contenedor, este, que era de plástico, empezaron a buscarnos gente de Monterrey, que querían el bye, bye, poop, gente de otras partes de la república. Y entonces dijimos, bueno, pues, vamos a mandarlo. Y el envío salía carísimo. Entonces, dijimos, no, tenemos que hacer un diseño más fácil y con otro material reciclado. Entonces, pues, de ahí fue como nació esta evolución. Y, pues, dijimos, ni modo, nos aventamos, nos aventamos y, pues, con miedo, pero, pues. Pero sin duda. Sin duda. Pero sin parar. Exacto. Y es bien importante lo que tú dices, porque a veces, bueno, de los emprendedores que he tenido el placer y el gusto de entrevistar, todos, como que todos tienen, a veces, el mismo problema de querer ser todólogos. Entonces, en la parte de que, oye, ya tengo que contratar a un diseñador. Pero, pues, es cierto también que nadie va a querer tu producto o tu emprendimiento como tú mismo. Para ti, ¿cómo fue delegar esa primera vez? Ay, no, ya me haces la pregunta más difícil, porque es lo que todos me dicen. Misami, tengo unos amigos que me dicen, no, es que tú no sabes delegar. Y es algo muy difícil, porque, obviamente, pues, al ser tuyo, no es que nadie le ponga la pasión, ¿no? Pero tú tienes una idea que a veces es difícil comunicarla, ¿no? Por ejemplo, con el diseñador, fue un diseñador que nos hizo el prototipo. Creo que estuvo muy bien. Es una persona que ya conocía desde hace tiempo. Entonces, fue como una muy buena comunicación. Pero luego, justo, por ejemplo, para toda la cuestión gráfica del Instagram, yo dije, ay, a mí, yo soy ingeniera en biotecnología, pero dije, ya, a mí me gusta el diseño, me veto a Canvas, hago yo unos posts. Un loguito gratis. Un logo gratis aquí, allá. Y dije, no, o sea, no se ve profesional, no es la imagen que le quiero dar a mi producto. Entonces, bueno, estuve en contacto con muchísimas agencias de diseño gráfico para la creación del logo y para todo el feed. Y dije, no, no, ninguna me convence hasta que encontré una chava que es buenísima, que nos encantó lo que hace y es la que nos hace como todo el feed. En esta cuestión de delegar, pues, es un poco pasarle, por ejemplo, en esta cuestión tu visión a la diseñadora y, pues, como hacer algo en conjunto. Creo que lo más importante y que suena muy raro, creo que es como el click y la conexión que tienes. Creo que tienes que encontrar la persona también con la que hagas click. Y, pues, de delegar siempre, siempre va a haber algo en lo que me haga a mí personalmente falta delegar, pero en eso estoy trabajando. Pero vamos, vamos en eso. Y hablas de que Bye Bye Pup es una empresa familiar, que para muchos las empresas familiares es sinónimo de terror. Para ti, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con tu familia? ¿Y qué consejo le darías al público o a las personas que están empezando a emprender con su familia? Oye, ya vi que te gustan las preguntas difíciles. Ah, pues, sí. No, porque lo que queremos, a final de cuentas, es hablar de eso que mucha gente no platica. O sea, siempre vemos, no, que estos emprendedores, no, que ya se ganaron este premio y que wow, que never, y que salen en Forbes. Ajá, pero ¿cómo fue la historia de? A veces uno no habla del fracaso, de lo que te enojó, de lo que no salió, de que no me cuesta mucho delegar. Y eso es lo que, bueno, nosotros aquí todos en producción, en la idea de la acción, es lo que queremos saber, porque eso es de lo que uno aprende. Ok, pues, no es fácil, la verdad, no te podría decir es fácil, pero creo que al principio fue más complicado, ¿no? Porque, pues, la verdad es que, digo, somos cofundadores, mis papás y yo. Entonces, pues, aparte de decir, oye, pues, ¿qué hace cada quien en qué es bueno, no? Igual yo creía que yo era buena en esto, pero, pues, realmente no, no se me da, ¿no? Uno es como aceptar eso. Y luego dos, pues, uno, las ideas generacionales, ¿no? Son muy diferentes las ideas de mis papás a las mías, ¿no? O en ocasiones, pues, estamos sincronizados, ¿no? Diría que todo. Entonces, uno en acordar como esta parte, ¿no? De, oye, este método de venta, oye, es total, es total, es total. El contacto con el trabajador, por ejemplo, ¿no? Yo, pues, soy más joven, como esta cuestión de experiencia de cómo le exiges, por ejemplo, la calidad del material a, o sea, al artesano que finaliza la pieza. O sea, como que son muchas cosas, ¿no? Que se involucran. No es fácil, pero creo que, o sea, primero tienes que, yo, los tips que daría serían los siguientes. Primero diferenciar, ¿no? O sea, tus papás, tus tíos, tu amigo, bueno, tus papás, hablando de la cuestión familiar, tus papás o tus hermanos, ok, sí son tu familia. Pero una cosa es tu relación familiar y otra cosa es tu relación de negocio. El trabajo. ¿No? Entonces, es muy padre la convivencia cuando toca estar con la familia, pero cuando dicen trabajo es, oye, estamos aquí en una junta formal, o sea, estamos hablando, no eres mi papá, no eres mi mamá. O sea, esto es lo que necesita el negocio, esta es la situación. Entonces, creo que primero diría diferenciar eso. Dos, la verdad, algo que me costó a mí mucho trabajo es que la gente luego te ve como de, ay, sí, en el negocio de sus papás, ¿no? Que dices, pues realmente no es así, ¿no? No es así porque ha sido más bien como una sociedad, o sea, somos cofundadores. Entonces, ese también como que es algo personal. Yo creo que la gente dice, ay, es el negocio de sus papás y ahí. No conlleva esfuerzo. No conlleva esfuerzo. Y entonces empiezas a pensar y luego hay gente de todo, gente que, amigos que te apoyan o gente que te envía y, ah, sí, la costó de tus papás, ¿no? Y es como, no, o sea, es un proyecto que estoy haciendo. Entonces, también es eso diferenciar, que eso también te conlleva al primer punto, ¿no? Ok, esto es un negocio, ¿no? Y la familia aparte, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es como un punto importante. Creo que esos son los, bueno, el tip que daría, ¿no? Uno, separar tu vínculo familiar y dos, pues, posicionarte, ¿no? En que eres un negocio, ¿no? Estás hablando, o sea, no es tu desayuno del domingo con tu familia. Sí, no es la comida familiar. Y, ojo, no es malo también trabajar con familia. O sea, mucha gente habla de que, no, que la familia entre más lejos mejor. A veces no es así, o sea, si hay una buena comunicación a nivel negocio, porque hay gente que no se entiende a nivel familiar, pero a nivel negocio se entienden muy bien. Y eso es muy válido. ¿Y tú cómo ves a Bye Bye Pup de aquí a cinco años? ¿Cuál sería tu escenario ideal? Pues, mi escenario ideal sería, que es algo que hemos platicado, que la cofundadora, que es mi mamá, es algo, una visión que nos ha compartido a todos y creo que se me hace muy interesante, que es un poco volver a Bye Bye Pup como el concepto de los Kleenex. Cuando tú tienes gripa, dices, ay, alguien tiene un Kleenex, pero Kleenex es la marca, ¿no? O sea, la toallita sanitaria para sonarte tiene otro nombre, ¿no? Entonces, es, pues, que así seamos. Seamos un disruptor en el mercado, una solución para todos los que tienen perro y seamos, pues, que digas, ay, ya tienes tu Bye Bye Pup, ah, lo tienes que comprar. Perfecto. Y las redes sociales, ¿cómo te han ayudado en este caso que tu producto es un poco difícil, no diría de comprender, pero tal vez a primera vista no lo agarras fácilmente? ¿Cómo te ha ayudado las redes sociales en un producto tan disruptivo? Pues, me ha ayudado muchísimo, la verdad, bueno, yo soy fan de Instagram, realmente es mi medio más, bueno, el que más me gusta, ¿no? Todavía igual y me falta ser un poco más joven y revisar más TikTok, pero la verdad es que nos ha ayudado mucho, realmente es tu medio de difusión, ¿no? O sea, si me dices hoy, hoy nos habla más gente por Instagram que por recomendados, porque la verdad es que la gente todo el tiempo está en Instagram o Facebook o diferentes medios y todo el tiempo lo está viendo. Nos ha ayudado a que en videos puedes explicar, en posts puede ser como más descriptivo, hay como cada medio para cada cosa, ¿no? En Facebook es más de lectores, Instagram más de foto, o sea, Más visual. Más visual. Entonces, pues, hemos intentado ahí sacar el mejor provecho de las redes sociales. ¿Y qué consejo le darías a un emprendedor que apenas abrió sus redes y no sabe cómo comunicar su producto? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Qué consejo les podrías dar? Pues, yo lo del consejo que les daría sería, algo que me di cuenta durante este crecimiento es que primero yo dije, ay, no, mi feed que sea súper bonito, puras fotos de diseñador y todo lindo y así. Y luego me di cuenta que la verdad es que la gente le gusta también conocer el proceso, ver qué está pasando el día a día, ¿no? Entonces, yo les diría a la gente, ten fotos lindas de tu producto, explica tu producto, haz videos de tu producto, pero también enséñale al consumidor cuando vas a entregar el producto, tus diversos clientes, por ejemplo. Luego nos toca que cuando tengamos el Bible Poop nos mandan foto del perro al lado del Bible Poop. Entonces, es algo muy padre porque estás siendo algo muy natural y muy transparente. que es lo que nos gusta. A mí en lo personal creo que eso nos ha hecho crecer, porque si ves una página súper linda, pero pues como que a la vez dices, no es confiable. No, no veo... Muy frío. Muy frío. No hay esa parte en la que te puedes como sentir identificado. Sí, o dices, oye, ya mi paquete lo están empacando, ahí viene, ¿no? O sea, te genera diversas emociones, diversas expectativas. Y otra cosa que es también bien interesante en el caso de tu producto, la parte ecológica. ¿Qué crees tú que has tenido, qué obstáculos has tenido tú en tu producto que es ecológico? ¿Qué otros emprendimientos puede que no? ¿Y cómo lo superaste? Primero, la comunicación y educación. Ha sido difícil. No te podría decir, está superado al 100 porque todo el mundo comprende. Como comprende el problema que son las bolsas y el problema que son las popos, no. Pero bueno, creo que eso es una visión y un objetivo que tenemos en difusión de nuestras redes sociales. Creo que eso, al ser un producto disruptivo, tanto como el producto como su impacto ambiental, o sea, estamos hablando de dos cuestiones, ¿no? Uno como el producto y otro, pues el impacto ambiental. Ahorita se puso mucho de moda, la verdad. Sí, sí. Pero antes no estaba. Entonces, ha sido como un trabajo constante, no diría superado, sino más bien en trabajo constante. Y, ¿cómo me habías dicho? ¿Qué recomendación darías? ¿Qué recomendación le das, por ejemplo, a las personas que tal vez tienen igual un producto disruptivo y pues no saben mucho cómo moverse, cómo posicionarse? Pues yo diría, no tengas miedo. Siempre hay miedo, porque siempre va a haber gente que te diga, oye, ¿y como para qué? ¿No? O sea, justo ahorita nos invitaron a una feria con unos chavos de una escuela. Era la feria de ecología. Era la primera feria en la que participábamos. Fuimos y un chavo se acercó y nos dice, ¿y yo como para qué compraría ese producto? ¿No? Y dices, o sea, bueno, pues sí, ¿no? O sea, ¿por qué lo comprarías? Así es, ya obviamente se le dio la explicación, pero creo que uno es como tú como emprendedor, tener la seguridad de tu producto. Oye, ¿para qué sirve? ¿Por qué sirve? O sea, estas preguntas básicas. Que la gente se la pregunta, ¿por qué lo compraría? ¿No? Entonces, uno, tener como esto claro para que tú puedas decírselo a la persona que te va a comprar. Dos, pues como muy informativo y mucha transparencia, ¿no? ¿Para qué sirve tu producto? O sea, eso lo puedes ir haciendo como en post, informativo, escrito. ¿Para qué sirve tu producto? ¿Por qué lo debes de usar? ¿Para qué es? O sea, como siempre tener ese seguimiento constante de preguntas en todo lo que publicas. Y tener muy presente incluso los datos duros, por ejemplo, los que tú nos compartiste. O sea, a final de cuentas, tú le puedes decir a las personas, esta planta es la mejor planta que vas a ver. Ajá, pero esta planta, ¿cómo soluciona el problema que tú estás tratando de atacar? Creo que eso es muy valioso y también como que te da un panorama del problema que hay. Que a veces tú dices, no, pues, ay, solo una vez dejé la popó de mi perro. Ay, no pasa nada. Pero pues no, sí, no solo pasa cuando no la recoges, pasa cuando la recoges con bolsas de plástico de un solo uso. O sea, es un problema que es una bola de nieve, a final de cuentas. Pero, por ejemplo, hay un punto importante. Tú, o sea, por ejemplo, a la persona le tienes que dar como un poco más allá, ¿no? Explicarle, pero, ¿por qué lo compraría, no? Oye, ¿por qué lo compraría? Bueno, oye, tú tienes un bebé que juega en tu jardín. O sea, se puede enfermar de jugar en tu jardín, ¿no? O sea, como explicar más allá, ¿no? No solo de que, ay, es la solución ambiental, dejas de contaminar. Bueno, ¿por qué dejo de contaminar? O sea, como ir un poco más allá. A lo personalizado. A lo personalizado, porque en escenarios la gente va entendiendo, ah, claro, yo tengo un jardín y tengo un bebé. Ah, claro, es la peor experiencia cuando levanto la popa de mi perro, ¿no? O sea, es horrible levantar la popa con una bolsa y todo ahí, pues, la sensación. Y si tienes las uñas largas, luego se rompe la bolsa y ya terminaste embarrado. Abrazaste la popa de tu perro en tu mano. Déjenos en los comentarios si te ha pasado. A todos los que tenemos perros les ha pasado. Y mira que yo tengo dos rescatados pequeños. Yo no me imagino la gente que tiene San Bernardos o Huskies o, bueno, perros tal vez de una talla más grande. A mí todo perro se me hace enorme. Enorme. Porque yo tengo perros muy pequeños. Y, pero, ya nos dijiste la parte creativa, ya nos dijiste la parte de negocios, la parte de marketing, pero ahora van las preguntas difíciles. Ah, ok. Te doy cinco segundos para que te prepares, porque nos gusta terminar un poco el podcast de manera un poco más orgánica, más divertida, pero complicada. Ok. No, mentira. Primero, para ti, sin pensarlo mucho, ¿qué significa ser emprendedor? Chin, 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 chin. Pasar por una montaña rusa. Momentos increíbles, luego te desanimas y dices, ¿qué estoy haciendo? Y luego, increíble, y luego, o sea, una montaña rusa, una experiencia llena de emociones y muchos retos personales. ¿Cuál ha sido el desafío de Bye Bye Pup en específico o alguna anécdota que más gusto te haya dado superar? O sea, algo que te hayas dicho, no, esto estaba difícil, pero lo logré. Creo que el reto más difícil fue cuando dijimos, oye, ¿y cómo le vamos a mandar a gente a la república? Bueno, ahorita ya estamos en Amazon Estados Unidos también. Entonces, ¿cómo vamos a mandar primero a la república y luego queremos explotar a otros países? Pues, el producto. Entonces, el producto, pues, o sea, al principio nos costaba solamente el flete 900 pesos, ¿no? O sea, no, pues nadie nos lo va a querer comprar. Entonces, fue, bueno, ahí creo que fueron meses de estar pensando y entonces que cómo y así. Creo que ese fue uno de los retos como más complicados y que también sea un producto al ser disruptivo, atractivo visualmente. Que eso es bien importante. Eso fue dificilísimo. Para mí ha sido uno de los retos más difíciles. ¿Tú has aprendido más del fracaso o de la victoria? No, pues, del fracaso. Del fracaso, del fracaso, definitivamente. Y es algo que creo que todos tenemos en contexto, ¿no? De, no, pues, es que cuando te empieza a ir bien y entonces vas creciendo. Y realmente es que el emprendimiento es estarte cayendo todo el tiempo, la verdad, y estarla vibrando. Y yo lo que me he dado cuenta es que de cada tropiezo sale un conocimiento nuevo, ¿no? Entonces, yo le diría a todos, te vas a caer mil veces, vas a decir, de repente, ¿qué hago aquí? Vas a dudar muchísimo, oye, seguiré, pero la gente me dice que para qué lo compro, que él lo tira, lo deja ahí esparcido en el aire. Pero entonces, ¿cómo le hago a la gente entender? O sea, siempre va a haber muchas situaciones. Pero, pues, creo que eso es lo padre del emprendimiento, ¿no? El desafío de cómo reaccionas, cómo le das la vuelta a la situación. Entonces, creo que eso. Y ahora, ¿el emprendedor nace o se hace? Eso siempre es complicado. Siempre es complicada. Pues, yo te podría decir que a mí, personalmente, desde que era chica, siempre me encantaban los negocios. Yo me acuerdo que cuando me iba de viaje, me acuerdo que una vez fui de viaje, fue el cumpleaños de mi hermana. Y había, fuimos a un lugar y era así, la rentamos una experiencia, tenía unos seis años, cinco o seis años. Una experiencia como un spa day de cuando era chica. Te digo, hace, esto hace unos 16 años, donde, pues, no existía eso aquí en México, ¿no? Yo me acuerdo que fui, y la verdad es que mis papás siempre han sido emprendedores. Entonces, yo me acuerdo que cuando fui, yo de que, pues, podría poner este negocio y así, no sé qué, ¿no? Pero creo que es como, más bien, abrir una cuesta, o sea, romper con lo cuadrado que a veces puede ser la sociedad, ¿no? La sociedad y lo que te enseñan. Porque a ti en la escuela te enseñan, solo suma, solo resta, si te mandan esto casi, casi contesta, la información que te manda el profesor, pues, de ahí la haces. Pero no, creo que hay un abanico enorme de posibilidades y un abanico de exploración. Entonces, yo creo que, pues, naces con un poco de esta motivación de hacer algo diferente, pero creo que todos la tienen y más bien es, pues, abrirse ese abanico. Desarrollarla y canalizarla. Desarrollarla y canalizarla. Pero fue un gusto tenerte aquí en el podcast. La verdad que la práctica está muy buena, pero desgraciadamente ya llegamos al final. Me encantaría cederte la cámara para que invites a todos a seguirte en tus redes sociales o en tu sitio. Entonces, el público es todo tuyo. Ok, bueno, pues, los invito a que nos sigan. Bueno, que nos sigan los que tienen perro y los que no tienen perro, porque también pueden ser nuestros fieles seguidores y ser nuestros embajadores de un cambio. Entonces, los invito a que nos sigan a nuestra página. Estamos como buybypoopmx. Y ahí nos pueden seguir. Ahí directo tienen nuestro contacto que nos va a enlazar al WhatsApp de buybypoop. Entonces, bueno, ahí los estaremos viendo. Ahí nos pueden buscar de esa misma manera también en Facebook, en TikTok. Y estamos por abrir un canal muy padre en YouTube, donde habrá no solo cuestión de información del buybypoop, sino entrevistas muy interesantes. Ah, pues, ahí estaremos muy pendientes. Estarán muy pendientes. Igual estará esta entrevista para que la vean. Muchísimas gracias. Y recuerden que de la idea a la acción lo pueden seguir en todas nuestras redes sociales para conocer no solo la historia de Vero, que ya nos contó, sino la historia de otros emprendedores, que seguramente te van a ayudar en tu proceso de iniciar tu idea y llevarla literalmente a la acción. Nos vemos en el próximo episodio.